Entonces, por ejemplo, acá muchas dudas es cuando se comienza con esto decir, ya, profe, ¿cuál es el diagrama cuerpo libre que yo necesito hacer? Tengo que hacer el diagrama cuerpo libre del soporte, de la barra, del cable. Entonces, lo más sencillo e indispensable es leer muy bien el ejercicio. Se dice, el peso de la barra es de 700 N y se ubica en la mitad de la barra. En caso de que esto no te lo indiquen, en caso de que esto no te lo indicaran, uno siempre tiene que asumir que el peso va a estar al medio. Por un tema de que una barra homogénea, si fuese una barra no homogénea, ahí cambiaría, pero normalmente la fuerza la vamos a designar justamente en la mitad. Dice, determine la tensión en el cable AB, esta tensión, AB, y la reacción en el pasador O. Aquí debe haber un R, O. En primera instancia, uno podría dejarse llevar, por lo que yo he hablado en más de alguna ocasión, que si usted tiene un elemento que está articulado en sus extremos, profe, esta barrita está articulada como que tuviese un pasador en O y un pasador en A. Está articulada en los extremos. Entonces, la fuerza tendría que ser así, de esta manera. Podría estar sometida a compresión o a tensión. Yo le voy a decir que eso ocurre siempre y cuando no hayan fuerzas que estén actuando también aquí al interior. Y acá, en este ejercicio, se te indica que hay una fuerza que es el peso. Y por esa razón, no puedo decir que la reacción en el punto O va a ser axiada solamente por ese peso W. En el otro ejercicio, esos elementos tienen peso, pero se desprecia porque es muy pequeño frente a las cargas que van a haber. Por ende, yo puedo decir que esa fuerza es la acción. En este caso, no, porque es parte fundamental, esos 700 N. Entonces, muchachos, usted debería partir con este ejercicio, por ejemplo, con un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre de la barra, de esa barra, señala entonces el punto O, señala el punto A. Usted sabe, y lo tiene más que claro, y lo hemos conversado más de alguna oportunidad, que si un cable está sometiendo a fuerza algún elemento, de inmediato usted sabe que está bajo tensión. Ese cable genera una tensión. Le voy a llamar entonces nuestra tensión T, podríamos llamarle nuestra tensión T, que es parte de la pregunta que nos están haciendo. Es parte de la pregunta. Y usted, sin pensarlo, usted ya sabe, dice, ah, mira, entonces esta la voy a descomponer en su componente I, y en su componente X. Como que siempre cuando usted tiene una fuerza, una tensión, que no está actuando en el eje X, ni en el eje Y, usted de inmediato como que la descompone mentalmente. Mentalmente uno la descompone, más que mental ahora, vaya desarrollándolo. Desarrolle esa descomposición. También tiene claro que hay una fuerza, que es un peso propio de nuestro elemento, de la barra, W, ese peso W, que también va hacia abajo. Entonces, ojo, tenemos un W que va hacia abajo, una componente I de la tensión, que también va hacia abajo. Por ende, para este ejercicio, es claro que R o I va hacia arriba. R o I va hacia arriba. Entonces, Nay, a tu pregunta, y como me decías que habías hecho varios ejercicios, probablemente, probablemente en este ejercicio, cuando tú ya desarrollaste esta primera fuerza, de inmediato dijiste A, R o I va a ir hacia arriba porque se tiene que poner a W y se tiene que poner a esta tensión, a esta componente I de la tensión, T. Entonces, idealmente, sería bueno que nosotros tuviésemos este ángulo, este ángulo, este ángulo. Ahora, si usted le dio otro valor, o sea, otro nombre, da lo mismo, o si alguien me dice, profe, lo podría trabajar con fracciones, también lo puede trabajar con fracciones. Pero vamos a ir viendo caso a caso. Entonces, si fuese así, de inmediato usted sabe que esa tensión, o esa componente, mejor dicho, esa componente, quedaría estipulada como T, seno, seno, y T alfa. Y, en medio de segundos, voy a seleccionar acá, y voy a copiar un alfa. Porque igual lo voy a usar bastante, un alfa. No sé, vamos a guardar ese alfa aquí. Este va a ser nuestra celda, que va a guardar solamente alfa, para que, cuando tenga que utilizarlo, lo voy a venir a copiar. Solamente por eso. Voy a borrar esto, y nuevamente, tendríamos, T, seno, de alfa. Y ahí, usted de inmediato, tiene que tener clarito, que, este, vector, que yo dibujé hacia abajo, que está actuando aquí, uno lo deja acá muchas veces, para, que se haga más fácil el entendimiento, si es, el lado opuesto, o el lado adyacente, y así de inmediato, uno dice, ah, mira, este vector, es el lado opuesto, al ángulo alfa. Es el lado opuesto, vamos a trabajar con el seno. Y por, su contraparte, tendríamos acá, T, coseno, de alfa. T, coseno, de alfa. Entonces, entonces, ahora, nos quedaría, por resolver, otra componente, otra componente, de, el pasado o, porque, si se da cuenta usted, en este instante, el sistema, se está moviendo, hacia el lado, izquierdo, por ende, usted va a reaccionar acá, con una fuerza, en el eje, que lo va a llamar, ROX. Entonces, usted, cuando desarrolle las ecuaciones, va a tener un resultado, para ROX, va a tener un resultado, para ROI, pero yo, en el certamen, te voy a preguntar, por RO. Entonces, si te pregunto, por RO, usted va a tener que encontrar, ROX, lo eleva al cuadrado, más ROI, lo eleva al cuadrado, y la respuesta, va a ser el valor, que le entregue acá. Así que, este trabajo, este ejercicio, termina hasta que usted, encuentre RO. ¿Por qué? Porque te está pidiendo, en este ejercicio, te pide tanto la tensión, como la reacción, en el pasado O. Ahora hay que encontrar alfa. Ahora hay que encontrar alfa. Y alfa, podemos encontrarlo, de diferentes maneras, pero, por ejemplo, aquí usted tiene, un rectángulo, que, tal como se observa acá, su diagonal, su diagonal, es, AB. Y por lo mismo, yo puedo encontrar, este ángulo, el mismo ángulo, que ando buscando, aquí. ese ángulo alfa, este ángulo alfa, lo voy a hacer más chiquitito, para que, este espacio para, las otras cosas, ahí está, el ángulo alfa. Acá, como es un rectángulo, 90 grados, aprof, aquí, 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 en O, A, tengo un triángulo, rectángulo, correcto, acá también tiene un, un triángulo rectángulo, acá también tiene un triángulo, no rectángulo, pero tiene un triángulo, que usted tiene 60, por ende, este ángulo, es de 120, ese 120 grados, también le puede servir, para encontrar, este lado. Ojo, ese ángulo alfa, también está acá, se repite, porque es un rectángulo, y estoy dividiéndolo, con su diagonal. Ese ángulo alfa, no se repite acá, se repite acá abajo, ojo, cuidado con eso. Entonces, yo puedo obtener, ese ángulo alfa, a partir de este triángulo, que está acá. Ojo, que también lo puedo obtener, de otras maneras, pero, como viendo un caso. Ahora, este va a ser, el lado, AB. Y como lado AB, voy a decir, que el lado AB, mediante, la ley, del, coseno, podríamos decir, que va a ser, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, de, los diferentes lados, de este triángulo, que sería, el lado, BO, O, ah, profe, veo, es 1.2 metros, ¿sí? Como el lado, OA, ah, ese va al cuadrado, más 1.5, que también va al cuadrado, correcto, menos, dos veces, el lado, por el otro lado, ambos lados, el lado BO, O, como, OA, y multiplicado, por el coseno, ¿no? En este caso, el coseno, de 120 grados. Ahí tenemos, la ley del coseno. Y con eso, usted obtendría, el valor, del largo, AB. Finalmente, es el largo, de ese cable. ¿No? Ahora, eso, podemos llevarlo, acá, a nuestro, Excel. Primero, vamos a anotar aquí, ciertos datos. ¿No? Vamos a anotar, datos, por ejemplo, un dato sería, la distancia, eh, BO, igual, de 1.2 metro. Otro dato sería, eh, la distancia, OA. Recuerde que es lo mismo, A, O, O, A, U, O, A. Esto sería, 1.5 metros. ¿No? ¿No? Ojo, tengo un doble B, que no lo había anotado, doble B, igual, en este caso, era 700 newton. ¿Qué más tenemos? Tenemos un ángulo, ¿ah? Tenemos un ángulo, un ángulo de 60 grados, que está, dado, en el, dibujo, 60 grados, tengo ese 180 grados, que finalmente sería, o sea, de 120, que sería 180, menos ese ángulo que está acá, menos 120 grados, ¿no? Entonces, con eso, Nosotros ya podemos resolver Vamos acá Resolviendo ¿Qué vamos a resolver A resolver primero? AB Que sería el lado Es un lado AB Si se da cuenta, tuvimos que dejar Nuestro diagrama de cuerpo libre Que estaba aquí En stand-by Porque no voy a poder avanzar Sin ese ángulo alfa Y probablemente Para después seguir desarrollando ese diagrama Cuerpo libre voy a necesitar otra distancia Entonces aquí estamos resolviendo Hasta el momento Trigonometría Solamente trigonometría Sin lugar a duda El 60% De este ejercicio Va a ser La parte de trigonometría Que finalmente Si eso está malo ¿Ya? Todo su desarrollo va a estar malo Entonces aquí voy a tener una distancia AB Una distancia AB Que va a estar dado por la raíz Cuadrada De 1.2 Ahí está 1.2 Al cuadrado Más 1.5 Ahí está 1.5 Esas son las distancias De los lados de este triángulo De este triángulo BOA Ese va a ser nuestro triángulo BOA Menos Dos veces Multiplicando Uno de los lados Que era 1.2 Multiplicado por 1.5 Y multiplicado por Coseno ¿Ya? Del ángulo De 120 Ahí está Recuerde Yo que lo estoy haciendo Con Excel Necesariamente Tengo que multiplicarlo Por pi Y dividirlo Por 180 O haber puesto El tema de grados Ahí Usted con la calculadora El único cuidado Que tiene que tener Con su calculadora Sería que Estuviese En Deluido O que aparezca La D Por nada Que aparezca Esa R Ahí ya tendría Un problema Entonces Mediante la ley Del Coseno Mediante la ley Del coseno ¿Ya? Nosotros resolvimos ¿Ya? Esta Inquínita Que sería La distancia ¿Ya? La distancia BA ¿Ya? ¿Ya? Yo voy a posicionar Aquí un rato Para que Los que tengan Dudas De cómo Se desarrolló Le puedan dar Otra vuelta ¿Ya? Por mientras ¿Ya? Por mientras Yo voy a seguir avanzando Acá Me voy a mover Para que eso No lo tape ¿Ya? Tengo que Encontrar ese ángulo Alfa Que es parte Esencial De este ejercicio ¿Ya? Y ese ángulo Alfa Como indicamos Está acá Entonces Yo podría Hacer mediante La ley Del Seno Ya que usé La ley del coseno Para encontrar A B Ahora la ley del seno Lo voy a utilizar Para encontrar Alfa ¿Ya? ¿Y cómo era esta historia De la ley del seno? Usted tenía que buscar Un lado Y dividirlo Por su correspondiente Seno de ese ángulo Por ejemplo Yo puedo poner A B Dividido Por el seno Que le corresponde Al lado A B Ah Profete 120 ¿Correcto? Y alfa Alfa Tendríamos que estar Hablando De su lado Opuesto O sea 1.5 Por el seno De alfa ¿No? O sea Ahí está Su seno De alfa Ese seno de alfa Yo lo voy a despejar ¿Ya? Y para hacerlo ¿Ya? Formar Paulatina Y para que vamos Mmm Algo Aprete Y Aprete Y está ¿Ya? Para No Cometer algún error Seno Voy a copiar Este Ángulo Me lo voy a dar Que deje ese ángulo Para La Copiando Seno De alfa Entonces Aquí yo voy a despejar El seno de alfa Va a quedar Seno de alfa En un lado Y todo el otro ¿Ya? En el otro lado Del igual Y para el otro lado Del igual El seno Pasó para acá Multiplicándose Y Sería Acá 1.5 1.5 Multiplicado Por el seno De 120 O sea Este seno de 120 Pasa para acá Multiplicando Seno Y no voy a poner 120 Sino que voy a buscar Esa Celda Que ya está lista ¿No? Que dice 120 Y ojo En mi caso Pi Dividido por 180 En su calculadora Tengan el otro cuidado Que diga Degree Pero me falta algo acá Porque recuerde Que cuando pasé El seno De alfa Para acá Quedo multiplicando A B Entonces como tengo Que despejar Solamente el seno Ese A B Lo voy a pasar Dividiendo ¿A quién? Al 1.5 Seno De 120 O sea acá Lo divido por A B Que ya lo calculamos Aquí está B Calculado Mediante La ley Del coseno ¿No? Ahora Que ya tenemos esto ¿No? Puedo Trabajar con El seno A la menos 1 Usted en su calculadora Pueden poner Shift A la menos 1 No disculpe Shift Y buscan el seno Y arribita cuando uno pone Ese Shift Aparece Seno a la menos 1 Es el que vamos a buscar El seno a la menos 1 ¿No? En este caso A seno Busco este primero Selecciono esto Pero me va a dar el resultado ¿Ya? En Radianes Por ende aquí Yo pongo grados ¿Ya? Y así El resultado Que me entrega Es el resultado De El ángulo Alfa Ahí lo voy a dejar Con esos dos decimales Cuatro decimales Probablemente Si usted lo hizo Con la calculadora ¿Ya? Y puso Seno a la menos 1 De Cero Cinco Cinco Cuatro Cuatro Le dio Treinta y tres Cómo Seis Seis Porque faltaron Más decimales Pero Está bien dentro De las tolerancias Que yo le permito ¿Ya? Cuando usted calcule En algún ejercicio Aula Recuerde que siempre Yo le doy tolerancia ¿Ya? Una tolerancia De error Entonces ahora Tenemos alfa ¿Ya? Tema importante Tenemos alfa ¿Ya? Y ahora Podemos decir Que T Coseno de alfa El coseno de alfa Ya lo conozco T seno de alfa El seno de alfa Ya lo conozco ¿Conozco a W? Sí Entonces Ahora uno podría decir Profe Hay que comenzar Con una sumatoria De momento Quiero decir Sí Pero Tenga cuidado Porque igual va a necesitar Otra distancia ¿Ya? Que hasta el momento No lo hemos obtenido Pero está el triángulo ahí Listo ¿Ya? Entonces ¿Cuál es esa distancia? ¿Ya? Profe No entiendo Yo le decía Ya entonces Mira Concentrémonos ¿Ya? En el diagrama cuerpo libre Ahora Vamos al diagrama cuerpo libre ¿Ya? Vamos al diagrama cuerpo libre Que habíamos desarrollado Voy a borrar esta ley Que ya está resuelta Si yo le decía Mire Si usted hace un momento En el punto O ¿Por qué haríamos un momento En el punto O? Recuerde Hacer un momento En el punto O Tiene una implicancia De que inmediatamente Usted deja Fuera de la ecuación A dos incógnitas ¿Ah? Dos incógnitas Le está afectando Le habría afectado Para encontrar un valor Directamente Entonces Si usted hace el momento En el punto O Queda la única En la ecuación Que va a quedar Va a quedar solamente Una incógnita Y la incógnita Que va a quedar Es T Porque va a quedar Esa T Y esa T O sea Esa T Es una T No más la incógnita Coseno de alfa No es incógnita Seno de alfa No es incógnita W no es incógnita Pero cuando Desarrollemos Este Momento Ustedes a dar cuenta Que W Genera un giro Horario Al punto T Seno de alfa Genera un giro Horario Pero ojo Ojo Eso es sencillo Esta estructura ya es sencilla Pero ¿Qué le está faltando? Esa distancia Y esa distancia Y para T Coseno de alfa Le está faltando Esa distancia Si usted tiene una Fuerza en X Necesita una distancia en Y Si tiene una fuerza En Y Necesita una distancia en Y ¿Y eso de dónde lo obtenemos? Bueno Tenemos este triángulo ¿Ah? Y ese triángulo Lo que podemos hacer Voy a borrar esto ya ¿Ah? Ese triángulo Lo que vamos a hacer Va A desarrollar Entonces Una línea aquí Una línea aquí Hacia abajo Ahí Ángulo de Noventa De noventa grados Entonces A esta altura Le voy a poner H Y a esta distancia De O hasta acá Le voy a poner D ¿Sí? Entonces ¿Cómo calculo H? Por ejemplo Mire Si usted hace El Seno De 60 grados Va a ser el lado Opuesto O sea Va a ser H Dividido por La hipotenusa Y la hipotenusa Es Largo de la barra OA Que El enunciado No El dibujo Te indica ese valor 1,5 ¿Ah? Y por el otro lado Tengo el coseno de 60 ¿Ah? Y ahí sería La distancia D Porque es el lado Adyacente Dividido Por la hipotenusa Entonces Para tener esos valores Y Dejarlo de inmediato Yo diría El valor de H Va a ser lo siguiente Y el valor de D Va a ser lo siguiente En H Sería 1,5 Aquí está Porque ese 1,5 Pasa Multiplicando Al seno ¿Ah? Al seno De 60 Que lo tengo aquí Ojo Como estoy usando el Excel Tengo que multiplicarlo Por pi nuevamente Y dividirlo por 180 Y para el caso de D Sería 1,5 Nuevamente Pero ahora Ahora no es el seno Sino que es el coseno Del mismo ángulo Eso sí Por pi Usted recuerde Insisto Fíjese en su calculadora Si tiene los valores En decreto Y estos son metros Metros Son la unidad que estamos trabajando Las distancias Para este Ejercicio entonces Ya podemos decir que Las ecuaciones 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 De Equilibrio Son las siguientes Sumatoria de momento En el punto O Igual a cero ¿Ah? Ahí tendría mi primera ecuación Y La voy a indicar acá W Me genera momento Sí W genera momento Y genera un momento Con ¿Ya? Como está en la mitad De la barra ¿Ya? Cuando baje Va a estar en la mitad De D Eso no hay duda ¿No? A lo mejor alguien me dice Profe No entiendo Si está justamente Aquí en la mitad No habría que hacer Otro triangulito más pequeño Si usted hace ese triángulo Más pequeño Le llega Directamente Este resultado Aquí Acá Acá Por aquí Usted tendría 0,75 Porque Sería Sería 1,5 1,5 Dividido 2 ¿Ah? Porque Estoy asociando Que aquí Justamente En este punto Está su W Cayendo ¿Ah? Estoy haciendo este triangulito Para saber Esa distancia Que está acá abajo Que le voy a llamar D' Por ejemplo ¿Ah? El ángulo De 60 No ha variado Sigue siendo Los 60 grados Pero ahora usted quiere conocer Esa distancia Esa distancia D' ¿Ah? Esa distancia D' Prima ¿Cómo quedaría Esa distancia D' Prima Diríamos Ah, necesito Ese lado Andyacente A los 60 Entonces hablo De coseno De 60 Igual Al lado Adyacente D' Prima Dividido Por la hipotenusa 0,75 ¿Ah? Ahora podemos llevar Eso ¿Ah? Acá Sería D' Prima ¿Ahí está? D' Prima Bueno De copiar el formato Para que me quede Igual D' Prima ¿Aquí qué me quedaría? 0,75 0,75 ¿Ah? 0,75 Pasa multiplicando ¿A quién? Al coseno ¿Ah? De 60 Que está aquí Profe Multiplicado por pi Por pi Dividido por 180 ¿Ahí? Entonces Ahí tengo La distancia D' Prima También en metro ¿Ah? Acá tenemos W ¿Ya? Se da cuenta ya Hemos llegado Hasta lo último Del uso De la trigonometría Aquí ya es La sumatoria de momentos Y álgebra Nada más que eso ¿Ah? Entonces Tendremos Que W Por D' Prima Conocido Calculado Y Lo dejamos positivo Porque dijimos Que los sentidos horarios Van a ser positivos ¿Ah? Más T Seno T T T Por Seno De Alfa Voy a copiar el alfa Aquí nuevamente Con no sé Aquí T Seno De alfa ¿Ah? Pero eso Tiene que ir multiplicado Por una distancia Porque T Seno de alfa Ya es una fuerza La componente I De la fuerza T Pero Es una fuerza Vertical Por ende Necesitamos Una distancia Horizontal Que sería Nuestra D ¿Ah? Esa distancia D Esa distancia Horizontal Desde el punto O Al punto A Menos T Coseno De alfa ¿Ah? Multiplicado Por H ¿Por qué? Porque acá Muchachos Esa es la distancia Que busco H ¿Por qué? Porque tengo una fuerza Horizontal T Coseno De alfa Por una Distancia Vértica H Que está ahí Entonces Todo eso Igual a cero Porque no hay más fuerzas Que generen giro T no Usted la descompuso Y por lo mismo Está trabajando Con T Coseno Y T Cero Ahora hay que despejar Y Mantengo ese ahí Digo Igual Y Esto que está acá Lo paso al otro lado Del igual Por ejemplo Ese menos T coseno De h Control c Estaba Restando aquí Pero al pasarlo Para acá Queda sumando Y este T Seno De alfa Por d Paso Restando Ya que aquí Estaba sumando Pasa Restando Control c Ahora Para despejar T Que falta Eso por T Me quedaría T Ahora un paréntesis Diferente Un paréntesis Cuadrado Me quedaría Por ejemplo H Multiplicado Por coseno De alfa Voy a buscar alfa Para copiarlo Control c Hay coseno De alfa Ojo Que Si pongo Coseno De alfa Por h Es lo mismo Que h Coseno De alfa Y no se Vaya a enredar Menos D Por El seno De alfa Ahora Es cosa De despejar T El profesor Quedaría De la siguiente Manera Entonces Control c Ahí tendría W Por D Prima Que ya sabemos Que correspondía A nuestro D Prima Y todo lo que está Acompañando al T Cuando lo pasemos Al otro lado Lo pasaríamos Dividiendo Entonces Me voy a buscar acá Control c Y ahí paso Dividiendo Igual A T T Igual Y ahora Llevo todo esto Al Excel Con su Fórmula Y lo dejaré Amarillito ¿Por qué? Porque ya Tendría Una de las Respuestas Que sería La tensión T Recuerden que aquí Nos preguntaban Determinen la tensión T AB Del cable AB Y la reacción En el pasador Por consiguiente Aquí sería igual Y tengo que llevar Esta ecuación Que está aquí Ahora en mi Excel Abro paréntesis Voy a tratar de seguir Lo mismo que me indica acá Si aquí lo hice ordenado Para que me voy a confundir acá W Voy a buscar W Por D Prima Ahí está D Prima Cierro paréntesis Ah, profesor Hay que dividir Abro un paréntesis H Busco H ¿Dónde tengo H? Profesor Ahí que usted calculó H Perfecto Tenía H Por El coseno Del ángulo alfa Tengo el ángulo alfa Si profesor Lo calculamos delante Está aquí 33,67 Ojo Que sigue estando El coseno De ese ángulo Me lo va a entregar Como radiano Entonces para que No me lo entregue De esa manera Lo multiplico por pi Y lo divido por 108 ¿Ah? Menos 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 Aquí dice menos ¿Ya? D Ahí está D Multiplicado por el seno ¿Ya? Del ángulo alfa Ahí está el ángulo alfa Multiplicado pi Dividido 180 Y el resultado De la tensión Ahí lo tiene 394,56 ¿Ya? Ahí me voy a quedar Un ratito Sobre La ecuación Analizar y ver Ahí va a estar ¿Ya? Entonces como segunda etapa Tenemos que Encontrar la Reacción en el pasador Aquí estamos acá ROX ROY Aquí voy a hacer Vamos a hacer Voy a tomar esta Control C Sumatoria De fuerzas En X Primero Da lo mismo Usted puede hacer Sumatoria de fuerzas En X Sumatoria inicialmente Así que Cosa de El usuario ¿Ya? Entonces ¿Qué tenemos En sumatoria de fuerzas En X? Primero El ROX Que va a la derecha Por ende lo dejo positivo Si es que estoy asumiendo Que a la derecha Están los positivos Menos T Coseno De alfa T coseno De alfa Hay otra fuerza Actuando en el eje X Para nada Igual a cero Entonces Despejo ROX Igual ROX Igual Como voy a despejar Este T Coseno De alfa Al otro lado Porque quiero dejar Solo aquí ROX T coseno De alfa Pasa Subando Sería Positivo Y sería T Por El coseno Del ángulo Alfa Que lo tengo acá Calculado Multiplicado por pi Dividido 180 ¿No? Y obviamente Ya que la tensión Estaba En newton No lo voy a copiar Con el mismo color Porque recuerde Que ROX Es Una parte De un resultado Para llegar Al resultado final Pero no es el resultado Que estamos Esperando ¿No? El resultado Que estamos Buscando Es R O RO No lo voy a dejar Con dos decimales Pero cuando uno Lo deja con tres Decimales Uno podría pensar Que está separando miles ¿Ah? Es el caso Acá Vamos a hacer La sumatoria De fuerzas En I Fuerzas en I Fuerzas en I Junto acá Sería R o I Hacia arriba Positivo Menos W Que va hacia abajo Menos T Por el seno El ángulo alfa Voy a buscar el ángulo alfa Igual A cero ¿Por qué igual a cero? Porque no hay más fuerzas Actuando en el eje I ¿No? Es solamente W T seno de alfa Y R o I Que supone a aquellos dos ¿No? Y como acá Vamos a buscar Como la incógnita Que nos interesa El R o I ¿No? ¿No? Todos los demás Lo pasamos Entonces Al otro lado Del igual ¿No? Y así Nos quedaría lo siguiente Igual W Pasaría al otro lado A positivo Porque aquí estaba negativo T seno de alfa Como aquí estaba negativo Va a pasar positivo T Calculado ya Multiplicado por el Seno Del ángulo alfa Que es 33,67 Calculado por pi Dividido por 180 ¿No? Ahí tenemos R o I Y definitiva Como resultado final Nuestro RO Que también va a estar en Newton ¿No? Y eso lo voy a copiar acá Porque ese sí Que va a ser el mismo Formato Debido que aquí Me va a entregar El resultado ¿No? Que estoy buscando No estaba buscando R o I Ni R o I Que estaba buscando R o Entonces aquí sería La raíz Cuadrada De la primera Componente Al cuadrado Que era R o X Más la componente I Más la componente I Al cuadrado Ahí está Ahí usted tiene Entonces El resultado final Para poder entregarlo ahí Como respuesta En caso de que En un certamen Se le pregunte T Usted entrega La El resultado de 394,5 ¿No? Eso estaría bueno Si alguien Si alguien entrega El resultado De 394,8 También va a estar bueno Porque hay una tolerancia A ese resultado Yo le doy una tolerancia De más Menos 10 A este Resultado Al igual que este Si yo le entrego El valor Si yo les pido Indique el resultado De R o Si usted pone 975 Va a estar bueno Pero si alguien pone 918 Va a estar malo Obviamente no alcanza Ni la tolerancia No Le va a arrojar Un error Malo ese resultado Ya Insisto ¿Alguna duda? ¿Otra duda? ¿Algún ejercicio Que hayan desarrollado? ¿Por qué este ejercicio Quedaría ahí? ¿Quedaría resuelto? ¿Qué sería Un ejercicio Para un certamen Este ejercicio Tenía 25 puntos Tal como usted Pudo ver En primera instancia Se veía como muy sencillo Pero era Mucha trigonometría Y normalmente Los ejercicios ¿Ya? De reacciones de momento Son así Se ven sencillos Pero para llegar a Obtener Los ángulos Las reacciones Se tiene que hacer Mucho trabajo ¿Ya? De De Trigonométrico Ya Bien Tengo otro ejercicio Acá En caso de que No tengan Duda De algún ejercicio Que hayan hecho Recientemente Naya Me indicó Que había Desarrollado Algún ejercicio Tenía esas dudas No sé No sé si alguien más Tiene alguna otra duda ¿Ya? Entonces Vamos a desarrollar Este ejercicio Es un ejercicio Parecido Al de Alicate ¿Ya? No sé Lo voy a hacer De diferentes Maneras ¿Ya? Por el otro paralelo Lo Lo desarrollé Pero ahora Voy a Desarrollar Este ejercicio Como que Si usted Hubiese partido No de la mejor Forma Imagina Uno que usted Tiene este ejercicio Usted dice Ya voy a hacer Sumatoria De momento Y hago sumatoria De momento Profesor Me da que 310 Se contrapone Con los 310 No hay fuerza En X No llego a nada Al igual que El alicate No sacamos Nada En este ejercicio Con desarrollar Sumatoria De momento De toda la estructura Pero es de que Es ser un despiece ¿Ya? Yo le he comentado Que para comenzar Un despiece Lo mejor Es comenzar Con algún Diagrama ¿Ya? Con algún elemento Que tenga la información ¿Ya? Pero ¿Qué pasa Si no ocurre eso? Y usted dice Ah voy a hacer El DCL ¿Ya? El DCL ¿Ya? De la pieza Pieza ¿Cómo llamarlo? Pieza ABD ABD O de esta Pieza Final ¿Cómo Quedaría Ese dibujito? Quedaría acá Ahí Quedaría acá Ahí Se da cuenta Yo no tomé El diagrama cuerpo libre Que tenía información ¿Ya? Que de alguna manera Puede ser un error ¿Ya? Pero no es un error Que no Vaya a tener Una solución ¿Ya? Ese error Lo podemos Ir corrigiendo ¿Ya? Y lo vamos a corregir De la siguiente manera Porque vamos a quedar Con un ejercicio Con ecuaciones ¿Ya? Que no van a poder ser No van a poder tener Respuesta de inmediato Sino que vamos a tener Que guardar Esas ecuaciones Y vamos a tener Que esperar Hacer otro diagrama Pero ahí les voy a indicar Si tengo Mi elemento Tengo Mi pasador D Mi pasador B Y Este cable Que es el cable Que este elemento Esta herramienta Quiere apretar Ese terminal Está ahí Entonces aquí tenemos B Aquí tenemos D Muchachos Recuerde Usted Con esta llave Disculpa Con esta especie De alicate Pinza Usted quiere apretar Ese terminal Donde está ese cable Con el fin Probablemente De Generar Un apriete Entonces usted quiere apretar Este cablecito ¿Qué dibujamos acá? ¿Nosotros dibujamos la fuerza Con que usted quiere apretar? No Aquí siempre dibujamos Las reacciones Como que fuese el soporte Entonces aquí nos indicamos No, no, no Lo que llega a ese punto Que va a ser la reacción Del cable O RA Dado que estamos hablando De este punto A Pero alguien puede decir ¿No es la reacción del cable? Sí es la reacción del cable Póngale Entonces hay R del cable Ningún problema ¿No? Es más Nos están preguntando Por esa reacción Nos preguntan ¿Cuál es la reacción En el punto A? Por lo demás Nosotros tenemos acá Una reacción ¿Por qué puedo decir Que esa reacción Solamente Está en el eje I? Porque tenemos Un componente Un componente R Un componente BC BC Que si observa Es un elemento ¿Ya? Que Está Articulado En su extremo ¿Ya? Y por lo mismo Ah Y además No hay ninguna fuerza Actuando Entre B y C No era como la barra Que hicimos recientemente ¿Ya? O lo contrario Entonces Esta Este elemento Solamente Genera una reacción Axial Al punto BC Y por lo mismo Voy a generar Una reacción D Profe En el punto D Debería existir También Así lo hemos visto En otro ejercicio Una reacción En X Si Ya Dibuje esa reacción En X Entonces voy a tener Un R De I Y un R De X Pero ojo Para este ejercicio Y para Estas condiciones Que está este ejercicio De forma estática ¿Ya? Podemos decir Que no hay ninguna Otra fuerza Actuando en el eje X Para este De CL Ojo Para este De CL Por lo mismo Puedo decir De inmediato Que R De X No existe No está Actuando acá Usted puede poner Cero O lo deja Sin nada Tienen las dos opciones ¿Ya? Ahora Si yo desarrollo Un momento En el punto B ¿Ya? Si usted desarrolla Un momento En el punto B RA RA genera Un giro Como las manecillas Del reloj ¿Sí? Por ende R De I Tiene que generar Un giro contrario Contrario A las manecillas Del reloj Para que se opongan Por ende De esa manera Podríamos decir Que R De I Es Un vector Que va Hacia arriba Porque de esa manera Se opone A lo que también Está tratando De hacer RA Y ahí está Equilibrado Su sistema Según El giro En el punto B Pero lo que no está Equilibrado Es Con la traslación Si se da cuenta Tiene RA Hacia arriba RBI Hacia arriba Por ende RBC Tiene que ir Hacia abajo Sale De su diagrama Entonces Al salir Podemos decir Que RBC Ese elemento Está sometido A tensión Correcto Lo estamos Sometiendo A tensión Ahora ¿Tengo alguna Información De fuerza De esto? Para nada Lo que sí Podría decir Que puedo dejar Una ecuación Lista Puedo decir Mira Si yo hago Yo ando buscando RA Entonces voy a hacer Una sumatoria De momento Lleva Una sumatoria De momento En el punto A No Porque dejo De inmediato Afuera La incógnita Que ando buscando Sería ilógico Desarrollo Una sumatoria De momento En el punto D Tampoco Tampoco Es recomendado Porque si usted hace Un momento En el punto D Deja fuera De inmediato Esta RDI Que de alguna Manera Va a ser La información Con que yo voy a Venir desde acá Porque yo acá Tengo información De fuerza Los 310 Usted lo tiene En este manguito Y este mango Tiene Su pasador D Entonces ahí va a poder Traer esa información Para acá Entonces Le recomiendo Que desarrolle El momento En el punto B Y así Deja fuera Esa incógnita Que en primer lugar Nadie le está pidiendo Esa información Asociado Al punto B ¿Usted qué tendría acá? Tendría RA Multiplicado Por 50 Porque está buscando La distancia Horizontal Desde el punto A Al punto B Ahí están los 50 Menos R DI Multiplicado Por los 80 80 Igual a 0 Ahí tiene entonces RA por 50 RDI Por 80 Igual a 0 ¿Tiene alguna De esta información? Ninguna Entonces No nos sirve O sea No es que no nos sirva Llegamos hasta ahí Disculpen Nos sirve bastante Pero no puedo Seguir avanzando Y para poder Seguir avanzando Necesito hacer entonces Otro diagrama Cuerpo libre Este diagrama Cuerpo libre Sería el DCL De semana En donde voy a ajustar Aquí El pasador B Y el pasador F Y tendríamos acá La figurita Terminada De Esto Sería Lo hice muy grande Dejé Dejé reducirlo mejor Acá Aquí Aquí Ahí 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 Acá Ahí está Ahí vamos a decir Que esta es la parte De plástico Que es para No se vaya a electrocutar Un trabajador Que está Apretando Ese cable Y la fuerza Queda registrada Acá Una fuerza Vertical De 310 Newton Aquí Si que tengo Información Entonces Pude haber partido Con este Pero si parte Con este De acá No es que Deje el ejercicio Y lo comience De nuevo Usted siga avanzando En algún momento Va a encontrar Esa información Que le va a servir Para retroceder Ir llenando Con esta información Faltante Entonces Por este otro lado Yo sé que tengo Un vector No sé si va para arriba No sé si va para abajo Pero lo que yo sé Que ese punto D Se comparte Se comparte Ese punto D Porque es el pasador Que conecta Su DCL De la pieza Donde está la pinza Con el DCL Donde está la pieza Del mango Entonces Ese punto D Conecta Como ya tengo En el pasado En el DCL Una fuerza RDI Que va hacia arriba Por acción Y reacción Acá va hacia abajo Va hacia abajo ¿No? Y obviamente Y obviamente Le vamos a llamar RDI Para tener el mismo nombre Si alguien le puso RD Da lo mismo Porque este no tiene Componente en X Y también tengo Un pasador Que no lo había escrito Que es el pasador F Que para poder Equilibrar Todo este sistema El pasador F Tiene que generar Una fuerza hacia arriba ¿Por qué? Porque tiene RD Y que va hacia abajo Y tiene Los 310 Que van Hacia abajo Este sería Nuestro RF Profesor RF Le falta la componente En X No tiene Componente en X Porque ya que RDI Llegó acá Sin Reacción en el eje X Esto Quedó inmediatamente Sin ninguna otra Fuerza en X Entonces no tendría Esa 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 componente En X Y acá Ahora si Mira Si dice Voy a hacer una sumatoria De momento Una sumatoria De momento En el punto F Usted va a encontrar RDI Y al tener RDI Va a llegar acá Ahora si usted hace El momento En el punto D Lo que va a tener Va a ser RF Porque RF También es incógnita Y una vez que tenga RF Haría sumatoria de fuerza Pero está trabajando Una vez más Entonces si usted Hace de inmediato La sumatoria De momento En el punto F Descarta de inmediato Esa incógnita En la ecuación Y lo que le quedaría Serían Los 310 310 Parece otra cosa 310 Multiplicado Estoy haciendo el momento En el punto F Serían 240 240 Menos 25 Menos 25 Que es esa distancia Que está de B a F Entonces a los 240 Le resto esos 25 Y Menos Sentido antiguario Menos R De I Multiplicado Por 25 Ahí están los 25 Igual A 0 Entonces Ahora Usted puede decir Aquí voy a hacer El Momento Momento En el Punto F Del DSL Magno Y aquí Es cosa de despejar esto Como ya está desarrollado Sabemos que aquí Había una sumatoria Una sumatoria De momento En el punto F Una sumatoria De momento En el punto F Igual a 0 Que hacemos acá Eran los 310 Multiplicado Por los 240 Menos los 25 Menos R De I Por 25 Igual a 0 Ahora despejo R De I Igual Lo voy a anotar acá Como en este ejercicio No anoté los números Como datos Ya Porque los tengo ahí Yo En mi Excel Van a ir directamente Los valores Ya Numericos Entonces Recuerde que estoy despejando R de I Lo voy a pasar R de I Hacia el otro lado Y lo va a acompañar también Ese 25 Que Después Va a pasar dividiendo Entonces aquí yo tendría igual 310 Abro paréntesis O Multiplico Primero Multiplico Abro paréntesis 240 Menos 25 ¿Verdad? Y ahora Pasa dividiendo el 25 Ojo No vaya a ser que usted pase el 25 Y diga Ah Este 25 Menos 25 Es igual a 0 Entonces el resultado Debería ser 310 Por 240 No Para nada Ahí hay una equivocación Ese 25 Ya no pasa restando Ahora tiene que pasar dividiendo Y ahí tiene usted Ese resultado Le podemos dar más decimales No Mucho Ahí No Vamos como Despejo RA Y RA ¿Cómo va a ser? Ah Tengo RDI Decía menos RDI por 80 Por ende RDI por 80 Pasa al otro lado del igual Sumando Entonces Entonces usted ya tiene RDI Que está calculado acá Lo multiplica por 80 Y ahora Ese 50 Que acompañaba RA ¿Qué va a ser? Lo pasa dividiendo No sumando Ni restando Dividiendo Dividiendo Newton Entonces muchachos Miren La fuerza Que usted genera Que era de 310 Usted lo amplifica Exactamente 14,76 veces Gracias a esta herramienta O sea La capacidad de esta herramienta Es bastante potente Porque con la fuerza Que usted genera De 310 ¿No? Alcanza a amplificar La fuerza A 4266 Newton O sea 13,7 veces más De lo que usted Es capaz de desarrollar Con la mano ¿No? Entonces Por ejemplo El ejercicio De El alicate Que hicimos por ahí ¿No? Ese generaba Como 2,7 veces La fuerza Este es 13 veces más ¿No? Y van a haber sistemas Que van a generar Mucho más Como los napoleones Como les comenté En aquella oportunidad ¿No? Pero obviamente Se requieren Otro tipo de máquina Otro tipo de resistencia Los pasadores Van a tener que ser Más resistentes Porque aquí Los pasadores Probablemente Van a recibir Mayor carga Aquí ya tiene Un pasador Que está Soportando 2,900 ¿No? No calculamos El valor De RBC Pero RBC Debe Soportar Mucho más ¿No? Ese pasador B Está soportando La suma De RA Más RBI O sea Está soportando Casi Más de 6,800 El 800 Es más Si aquí Alguien me dice Profe RBC Va a ser igual A la suma De RA De RA Más La suma De RDI Aquí está Haga esa ecuación Haga esa ecuación Sumatoria de fuerza En I De esta pieza Y el resultado Va a ser De 6,932 Niuno O sea Es un pasador Mucho más potente Que el que teníamos En el alicate Aquella vez O sea Es una pieza Más costosa ¿No? ¿Por qué? Porque el pasador Que Cuando usted Comple el clavo Hasta los clavos Va a salir más caro Dependiendo del diámetro De esos clavos Aquí lo mismo Los pasadores igual Un perno Va a aumentar su costo Entonces si voy a tener que hacer 10,000 piezas como esta Vale La pena entonces Hacer el cálculo De cuál va a ser El diámetro mínimo Para poder hacer esta herramienta Para que me sirva Y no se me destruya Pero tampoco Que me vaya a incrementar Mucho los costos Porque si alguien dice No Ponle tres veces el diámetro Para que resista más Ya Pero vamos a tener que vender Esta herramienta Con valor Estratosférico Que vamos a estar fuera De lo que La gente Cumple en el mercado Y ahí Se empiezan a tomar Las decisiones ¿Ya? Asociadas ¿Ya? Pero Quiero entregar Un buen servicio ¿Ya? ¿Ya?